¡Suscríbete al canal! Así me desahogo A ver, voy a ver Porque todo el mundo está Con la expectación de este nivel Y pues ya veremos Ya veremos ¡Uy! Y el cuero no está emocionalmente preparado Pero escúchame, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo es eso? Récord 46 segundos A ver, corto, corto no parece 0,40 Bueno, pues yo te bajo más El porcentaje Tú no te preocupes Que ya estoy yo aquí A ver El ascenso tortugoso este Pero ¿en qué consiste? Eso... ¡Ah! Que es una speedrun Claro Pues ya empiezo mal, ¿no? Pero ¿Se supone que tengo que entender el nivel? Pregunto O sea, en plan Me meto Salto aquí Hago placa Mierda Hago así Yo estoy emocionalmente preparada Joder, es que me lo quiero pasar Porque... Porque... Por joderte solo Porque te piensas que no me lo voy a pasar Entonces pues me lo quiero Pasar No me quiero pinchar ¿Por qué has puesto pinchos ahí? Es que no entiendo ¿Por qué has puesto pinchos ahí? O sea, no te sirve Con que tengas que hacer las cosas rápido Que tienes que poner pinchos también Es que no entiendo ¿Ahora qué? Imagino que te ríes de mí Porque eso me impide ir rápido, ¿no? Oye, me cago en la puta ¡Pero es que no salto! Mira, me cago en todo ya Tengo que saltar Antes de la cinta Es que te quedes muy gracioso La verdad No tiene mucha gracia Pero bueno A ver Me gustaría avanzar un poco Con empezar A ver Es que me voy a suicidar Y no me quiero Esos pinchos No se ha avisado De que estaban ahí Perdona ¿Qué te digo? Es que ¡Ah! Que tengo que saltar Sin hacer Virguerías Está tocando la moral Es que yo de verdad Es que me cabreo, tío Salta cuando le sale De los huevos Es que no me parece bien Que te rías de mí Yo no me río de ti ¿Por qué te tienes que ríe de mí Si yo no me río de ti? Se me olvida Que tengo que saltar ahí Con la puta Coño Es que me estoy empezando a enfadar La verdad Me estoy empezando a cabrear Solo llevo Diez minutos Bueno, un poco menos Que ya me cago en la puta, tío Ah Eh, perdona Sí ¿Me disculpas? ¿Cómo coño llego ahí? ¿Me lo explicas? Oye Tío Que Hay que hacer algo raro Que yo no entiendo ¡Ah! ¡Ah! Si es que me va a morir Por el tiempo Es que me da Me da Me cago en tú En tú En todas tu estirpe Me cago ahora mismo ¡Qué rápido! Eh Está flipando Está flipando No ¿Qué hay detrás de esa puerta, tío? Qué fácil Vale Me voy a ir arriba Pero qué fácil Es que qué fácil es, coño Espérate Me estoy viendo arriba Luego No me lo voy a pasar Pero me estoy viendo arriba Joder Es que no entiendo Creo que me voy a los pinchos Mierda Ahí Es que no me gusta, tío Lo de saltar a lo un No me gusta Es que me da miedo Es que eres muy gracioso, tú Muy gracioso eres tú Tío, es que me nota algo en el ojo Tenía como una legaña ¿Por qué me tira? Es que he frenado He frenado Pero el Mario ha dicho No me da la gana A ver Voy a hacer esta parte con calma ¿Qué? No 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 Es que al final Me voy a cabrear No me quiero cabrear Pero me voy a cabrear Es que me está tocando Es que se va de lado Es que hay una vez que me ha salido súper rápido Me está dando mucha rabia Es que luego en la puerta Vete tú a saber dónde me va a llevar Es muy falso esto, tío Sí, claro A ver Tío, es que yo le doy a saltar para arriba Y salta para el lado Es que voy a aprender a saltar Espérate Aprendiendo a saltar No me quería meter por el tubo Quería aprender a saltar Claro que sí, claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Qué digo? Voy a intentarlo con la cruceta Pero es que tampoco Ah, no Es que me cago en todo Lo cagable, tío De verdad Estoy cabreándome Me pica la pierna Tío, estoy harta Y me pica la pierna Es que ha deslizado, tío O sea, yo no he hecho nada Y ha deslizado el solo De verdad Inútil Ay, no Pero ¿por qué no te metes Inútil de mierda En el tubo? Joder ¿Qué he perdido ahí? Un montón de segundos Pero bueno, total Para morir en algún sitio Da lo mismo Es que me cabreo, tío Es que estoy cabreada Claro que sí Guapi Guapi Coño, métete, hostia Pensaba que era para la derecha Ya, tío, que se me ha olvidado Es verdad No puedo yo con esta vida Es que si no fuera por ese on y off Todo sería mucho más fácil Dios, que no me hace gracia No Es que ¿Por qué no llego, tío? Dios, lo he hecho, tío Es que no me lo creo Qué desaprovechado, de verdad Le doy la mano Por tu culpa Es que ¿Por qué me tengo que morir? ¿Por qué me tengo que morir? Si ya le dan un montón ¿Por qué no me tengo que pinchar? No lo entiendo Dios, está haciendo lo que le da la gana Es que ahora voy a morir Es que todo para morir ahora Pero qué coño hago Pero qué coño hago, tío No, 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 no No sé ni cómo sentarme No sé nada, tío No sé por qué me he quedado ahí pensando. No sé por qué me he quedado. Quiero pasar de esa puerta, joder. Es que encima sé que fallo, pero soy gilipollas y sigo saltando mal. No. Sobrevivido, no sé ni cómo. Sobrevivido. No, pero qué coño, tío. ¿Qué me da una rabia cuando llego aquí? O sea, me da rabia morir porque me cuesta la parte de Loloz. Entonces, cuando me la paso y me muero, pues me da rabia. Tío, que me he muerto absurdamente. Estás trolleando, tío. Qué mierda. Qué tensa estoy, tío. No merezco, tío. No merezco, tío. No merezco. No, 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 no. No, no, no. Es que estoy cabreada y ya no, ya no me sale nada. Es muy mal, de verdad. jiji Es que he tardado mucho porque es que me estoy poniendo nerviosa, que llevo nervios aquí entonces ya lo hago mal Me escuchaba que me pinchaba tío No, 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 Aaaaaah Si gilipollas por qué salto me cago en la p**a No, es que porque salto todo el rato, es que me pongo nerviosa y salto tío, me pongo nerviosa porque pienso que me muero y salto tío Surrealista, es que es surrealista tío, surrealista Es que no salta, es que no salta, por qué no salta tío, no salta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, a ver, a ver, me ha quitado la estrategia, es que me están sudando las manos, los pies y las manos, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué? Es que voy a morir, es que voy a morir ¿Es que qué quieres que haga ahora? ¿Me explicas qué quieres que haga? Es que no lo entiendo Ah, vale, que me apoya aquí, vale, coño Joder, es que me ha costado pillarlo Joder, si no fuera, ¿por qué me ha costado pillarlo tres horas, tío? Es que muero, es que no quiero morir, tío, es que me cago en la puta, es que no merezco esto Que yo estaba esperando a que me viniera un algo, un, un, un algo, ¿sabes? Un trelecito, yo qué sé, tío Es que si no fuera por esta parte del nivel, me lo habría pasado hace un año y medio, tío Que ahora he decidido que quiero saltar solo en ese pico Tío, no me voy a ir, si no puedo Tío, no me voy a ir, si no fuera por esta parte del nivel Tío, no me voy a ir, si no fuera por esta parte del nivel Estoy muy nerviosa, tío, estoy muy nerviosa Y estando nerviosa, no puedo pasarme esto, tío Joder, su puta madre Es que se me ha olvidado pa' qué lado, ahora, pa' acá, ¿no? Es que me tiene que quedar súper poco, tío Es que yo he saltado, es que ya lo he hecho bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo de verdad Yo no entiendo qué está pasando Pero qué tío, qué puta mierda puntería tengo Que he pensado que está en el medio y está en el lado Es que de verdad, qué asco Es que no puedo parar de gritar Igual os rompo un oído Es que no, no sé Pero no, estoy muy tenso Es que ya no salta Ya hace lo que le da la gana Es que hace lo que le da la gana Es que me cago en la puta Es que me cago en la puta Es que me cago en la puta, tío Tío, es que se me ha rayado el cerebro, tío Se me ha rayado el cerebro Me he perdido un montón de tiempo Porque se me ha rayado el cerebro, tío Ah, poder ¿En el medio? Tu puta madre, tío Es que no sé quedar en el medio ¿Lo voy a hacer todo el rato eso? Con la puta Es que me pica todo Es que estoy nerviosa Ya me estoy poniendo tan nerviosa Que no me sale nada, tío Y que me parió, tío Y que me parió, tío Pensaba que ya no me metía, eh Joder, es que estoy nerviosa, tío Es que estando nerviosa No me lo voy a pasar Que no me va a morir Es que soy gilipollos, tío Me da un miedo, tío No, no, no Me muero, tío Estoy hasta el coño Estoy hasta el coño, tío No, 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 no Pero es que esta puerta ¿Dónde me lleva luego? Si yo tengo que salir por un tubo, tío Joder, la puta hostia Joder, venga Pierda más tiempo, tío Inútil Pero es que me muero Es que me muero Qué asco, tío Tengo 20 segundos, tío A ver Encima no me aprendo el recorrido Es que encima no me lo aprendo Esto es que está muy pegado Y me pone muy nerviosa A ver No me quiero caer ahora, eh Tres segundos Y que me muero Me muero, me muero Estoy harta No quiero jugar a este juego Es que no quiero jugar a este juego No, no, no Muy falso Muy falso Es que es una puta mierda Yo voy a morir ¿Qué? Me voy a morir ¿Qué? Pero es que que quieres que haga aquí, es que no lo entiendo Saltar encima de la plataforma azul, es que no me da tiempo, ¿quieres que haga? Pero es que que quieres que haga, es que no lo entiendo Que salte ahí donde la moneda y me, demasiado pides, tío Es que he saltado, es que he saltado, es que quiero tirar el mando contra cosas, tío Pero no lo voy a tirar, no me lo quiero cargar ¿Qué tal, coño? Es que yo paso ya Es que no me lo quiero pasar, es que paso, es que me he cabreado, es que me he cabreado Paso, es que paso, paso, no, no quiero ¿Qué tal, coño? Es que paso, 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 ahí